Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Miren, bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Había subido la marea y construí una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entrometida entre las piedras de chipiona en el faro. Y cuando entro en el restaurante, me ve. El cocinero con una paellera y a la vez te va a ir. ¡Sí, no, sí! ¡Anda, va a ver! ¡Anda, va a ver! ¡Anda, va a ver! ¡A dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua, está el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Ay, ya! ¡Eso! ¡Hay que hacer algo! ¡Hay que hacer para ahora! ¡Con los dos sacos de arco! ¡Ay! ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Que traigo un país! ¡¡Ay, no! ¡Ah, mira, es tuyo con el baño de la paellera! ¡Ay, no! no vea a sevilla y el último que cuando ya salió la bien de reglas estamos llorando me cobró y ya no fui más me fui andando a coger los amarillos hasta hoy me mandó por la noche a mi mamá la paz del agua y por la mañana había subido cualquiera estaba en el barco ese del petróleo en el prestigio en el petrillense me dieron el dinero del bote había mucho dinero en el bote lo que me echaba y el dinero de lo que gané me cobraron 20 paelleras a 500 calas pues viste lo que me llevé yo para sevilla ay ya aburrecí la playa es mucho raro los dos ya está Jesús no es para tanto así yo no quiero arroz yo no quiero arroz ni en chino ¡Ajá! ¡Ay! 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 ¡Gracias por ver!